A un mes de las elecciones ya, ¿se puede decir cuál es el balance que puede dar usted de su campaña? La verdad que es muy contento, se ha trabajado intensamente en Valledupar, en casi todo el departamento, con más intensidad en Valledupar, pero ya esta semana vamos a tomarnos todo el departamento y yo creo que la verdad es que estamos muy optimistas del triunfo, creo que el pueblo cesarense me va a respaldar copiosamente. Usted hablaba ahorita de que ya su experiencia en la política, en otras candidaturas pasadas, le han dado una madurez y que también identifica un respaldo mayor en esta oportunidad. Claro, yo creo que siempre el recorrido que he tenido en la política acá en el departamento me ha servido mucho, los impases que hemos tenido, las derrotas que hemos tenido, los triunfos, todo nos enseña, nos deja una experiencia. Entonces yo creo que ya hoy la verdad que es mucho lo que sabemos, es mucho la experiencia que tenemos y es mucha la madurez que hemos adquirido en toda esta trayectoria política. El presidente del círculo de periodistas de Valledupar, Aquiles, le hizo un llamado para que si usted llegase a ser elegido, pelee por recuperar la tarjeta profesional para los periodistas. Yo creo que este es un propósito y un compromiso que tengo, no solamente con los periodistas del Cesar, sino con los de todo el país. Yo espero la asesoría por parte del círculo de periodistas de Valledupar para que lideremos esto a nivel nacional y en el Congreso de la República buscar la aceptación de todos los sectores dentro de la Cámara de Representantes.